Mundo Católico presenta El Pulso del Papa El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer El Papa pide aprender a leer la tristeza para descubrir nuevo camino a la felicidad Y lamenta que el mundo vuelva a ser amenazado con armas nucleares Y además afirma el estilo de Dios es cercanía, ternura, compasión También adverte sobre el orgullo espiritual, nos lleva a despreciar a los demás Y sostiene que la Iglesia y el Estado tienen la responsabilidad de escuchar a las familias Autoridades de Ciudad de México organizan un show con Draft Queen frente a una niña No queremos vivir en guerra, clama Obispo de Chihuahua en medio de la violencia en México Arzobispo advierte que darle la comunión a Joe Biden sería participar en su hipocresía Niño fue víctima de una secta satánica integrada por familiares en Colombia Y por último, el Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación Denuncian que el régimen cubano amenaza a los pobladores para que no protesten Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer Queridos amigos Radio Escuchas, les saludamos con afecto como cada semana Asegurándole que es un gusto poder servirles a través de la radio Y en atención a varias solicitudes de nuestro amable público Radio Escucha Que nos ha pedido que hablemos sobre la devoción a la Virgen María Esa devoción que surgió en Holanda y que es conocida como Nuestra Señora de todos los pueblos Hoy lo haremos precisamente aquí en este programa Conversaré con Luis Eduardo López Padilla sobre el tema Hola Marisa Hola Roberto ¿Lista para informar? Sí, listísima Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en América y México Sea usted bienvenido a la información Comenzamos con Noticias de México con una lamentable noticia Para informarle que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Organizó un show en el que un drag queen bailó frente al menos a una niña Generando fuertes críticas Resulta que este Consejo, el COPRED, es un organismo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México Gobernada actualmente por Claudia Sheinbaum El video fue compartido en Twitter por el COPRED el pasado 21 de octubre de este año Acompañado del mensaje Comenzamos el cierre de la semana por la cultura no discriminación en las instalaciones del COPRED Con una presentación Drag King y Queen Aún estás a tiempo, te esperamos Así lo dicen Ante la creciente violencia y un reciente enfrentamiento provocado por el crimen organizado en la región Monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo de Tarahumara en el estado de Chihuahua Aseguró No queremos vivir en guerra Y exigió a las autoridades una política y una estrategia de seguridad Que evite la muerte, la zozobra, el espanto y la angustia En un comunicado difundido, Monseñor Juan Manuel González Sandoval Lamentó los enfrentamientos provocados en la localidad de Huacochi Por grupos del crimen organizado que luchan por el control de la tala clandestina en Chihuahua En noticias de los Estados Unidos, el arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput Advirtió que el presidente Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos No está en comunión con la fe católica Y que darle la comunión sería participar en su hipocresía Al dirigir el simposio eucarístico en la diócesis de Arlington, en Virginia El arzobispo de 78 años de edad dijo que en la lucha de los católicos por encajar en la cultura estadounidense Hemos sido digeridos y blanqueados en vez de fermentarla de manera fértil en un testimonio católico distintivo La apostasía del señor Biden sobre el tema del aborto es solo el ejemplo más repugnante Él no está solo, pero en un mundo cuerdo, su singular liderazgo público haría o debería ser que las consecuencias públicas fueran inevitables La desaparición de Maximiliano Tavares, de 6 años de edad, sigue conmocionando a Colombia Pues según la policía, el niño habría sido víctima de una secta satánica integrada por la madre, el padrastro y la abuela del menor En un operativo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional Se detuvo a la mamá, al padrastro y a la abuela Acusados de pertenecer a una secta satánica llamada Los Carneros Que se dedicaba a buscar depósitos de oro conocidos como huacas En los allanamientos a las viviendas de los implicados Las autoridades allanaron documentos satánicos y muñecos vudú que habrían usado en sus prácticas Hasta el momento no se encontraba el cuerpo de Maximiliano Ahora en noticias referentes a Cuba Le informo que Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación Denunció que los vecinos del municipio de Velasco, en la provincia cubana de Holguín Son amenazados con cárcel para evitar que sigan participando en las manifestaciones Que piden libertad para Cuba La policía amenaza a vecinos de Velasco, Holguín, entre ellos a Jordan Mariño Miembro del Movimiento Cristiano Liberación Según Cardet en el sitio web Indicó que Mariño fue citado el 18 de octubre por la policía Para amenazarle con encarcelamiento si participaba nuevamente en cualquier tipo de manifestación pública La dimensión episcopal para los laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano Aseguró que esperan alrededor de 12.000 personas El 20 de noviembre en la celebración del Día del Laico 2022 en Celaya, Guanajuato El lema de este año será Osadia Cristiana para la Transformación Social La celebración de este año en Celaya se realizará en el Estadio Miguel Alemán Participarán, entre otros Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma Obispo de Celaya y Presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos Y el nuevo anuncio apostólico de México Monseñor Joseph Spittieri En Más de México, la Arquidiócesis Primada presentó su nueva aplicación para teléfonos móviles Llamada Iglesia Digital Asegurando que se trata de un sistema único en el mundo y que es fácil de usar a cualquier edad El anuncio se realizó en conferencia de prensa en la Basílica de Guadalupe Con la participación del Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiarretes Junto con Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas Y Ninfa Salinas Saba, hija de él Y Presidenta del Consejo de Fundación Azteca La aplicación incluye un botón SOS como un servicio especial para encontrar con geolocalización A un sacerdote que asista ante la necesidad de una misa funeral o la atención de un enfermo Ahora, yo le comento que ya busqué la aplicación y le puedo decir que prácticamente está vacía Es una aplicación que no tiene casi nada Más recomendable es la aplicación de nombre Ap Apostólica Así con doble P, Ap Apostólica Pero con doble P, Ap Apostólica Es así que es una buena aplicación de la Iglesia y de los Obispos de México De la Conferencia del Episcopado Mexicano Yo, por ejemplo, cuando voy a misa, abro esta aplicación y ahí tengo el misal del día Además, la liturgia, la Biblia y mucho contenido más en Apostólica Esta sí que es recomendable La otra, le digo, pues está vacía La diócesis de Ciudad Quesada, al norte de Costa Rica Informó que la parroquia de su jurisdicción fue profanada con la manipulación del sagrario Y el robo de hostas consagradas y varios objetos litúrgicos En horas de la madrugada, colaboradores de la parroquia Santa Rosa de Lima, Pocosol Se percataron del robo del equipo de sonido, vasos sagrados y una custodia Indica el comunicado diocesano publicado el 19 de octubre El párroco, el padre Jason Gerardo Ortiz Marín Realizó un acto de desagravio que consiste en una oración de reparación El sábado 22 de octubre en la parroquia Hasta aquí las noticias de México y de América Usted ha quedado muy bien informado Y ya que conversaré con Luis Eduardo López Padilla Sobre la devoción a la Virgen María Conocida como Nuestra Señora de Todos los Pueblos ¿Dónde surge? ¿Cuándo? ¿De qué se trata? Así que, Nuestra Señora de Todos los Pueblos Entre 1945 y 1959 La Virgen María se apareció en Ámsterdam, Holanda A una mujer de nombre Ida Pirdeman Para revelar 56 mensajes y visiones proféticas Mediante las que presentó la situación impresionante de la Iglesia y del mundo De aquellos años y de los actuales En los primeros mensajes entre 1945 y 1950 La Virgen reveló las amenazas que vendrían sobre la humanidad Y mostró al mundo en peligro de autodestruirse Por desastres y guerras resultantes de una herida de la humanidad Que, humillada por una confusión espiritual Ya no reconoce a Dios En los mensajes de 1950 a 1954 Reveló el título de Señora de Todos los Pueblos Dictó una oración, explicó el significado de su imagen Y pidió que se le proclamara corredentora en un nuevo dogma de fe En los últimos mensajes entre 1954 y 1959 Todos revelados el 31 de mayo La Virgen se presentó en toda su gloria Hablando con firmeza a las naciones Y mostrando a la humanidad el camino que debe seguir En el vigésimo séptimo mensaje El 11 de febrero de 1951 La Virgen dictó esta oración para la salvación del mundo Con la promesa de la venida del Espíritu Santo A quienes la recen diariamente Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean preservados de la corrupción De las calamidades y de la guerra Que la Señora de Todos los Pueblos La Santísima Virgen María Sea nuestra abogada Amén El 31 de mayo de 1996 El Obispo de Haarlem Monseñor Enricus Bomers Aprobó la devoción a la Señora de Todos los Pueblos Y autorizó su veneración pública En 2002 También el 31 de mayo El nuevo Obispo de Haarlem Monseñor Joseph Marianus Punt Declaró el origen sobrenatural de las apariciones Manifestó que los signos de nuestro tiempo son dramáticos Y explicó Francamente estoy convencido de que la devoción a la Señora de Todos los Pueblos Puede ayudarnos a encontrar el buen camino En medio de la dramática situación de nuestro tiempo El buen camino hacia una nueva y especial venida del Espíritu Santo Que es el único que puede sanar las grandes heridas de nuestro tiempo Ahí está en Holanda Todavía el lugar de las apariciones de la Virgen María Hagamos una pausa queridos amigos Regreso para profundizar en este tema Para conversar con Luis Eduardo López Padilla Acerca de Nuestra Señora de Todos los Pueblos Una pausa y volvemos Queremos conocer su opinión Contáctenos en nuestro correo electrónico Elpulsodelpapa.vericreer.com Continuamos con más de los servicios informativos de Vericreer Y ahora queridos amigos Pues en respuesta a nuestro amable público de redescucha Que nos han pedido que hablemos sobre esa devoción mariana Que surgió en Holanda Y que es conocida como Nuestra Señora de Todos los Pueblos Pues busqué de verdad a quien en México Más conoce de mariofanías o de revelaciones marianas Y pues me refiero a Luis Eduardo López Padilla Quien ha escrito más de 30 libros Quien ha investigado sobre todas las manifestaciones De la Virgen María en nuestro mundo Y le agradezco mucho que esté con nosotros Para hablar de esta devoción Nuestra Señora de Todos los Pueblos Agradezco que estés aquí nuevamente Como siempre Roberto Muy agradecido por la invitación Treinta y tres libros has escrito hasta ahora ¿Y cuántos años de tu vida has dedicado al estudio De las apariciones marianas? Treinta y cuatro Desde el ochenta y seis O sea, desde que eras un niño Prácticamente yo era un adolescente Bueno, hablemos de la devoción de Nuestra Señora de Todos los Pueblos Yo ya me leí todos los mensajes Algunos me gustan, muchos me disgustan Sí, hay que tener en cuenta Los veo catastróficos Bueno, es de todo Hacia el Papa Sí, sí Acuérdate que está en la época Las apariciones para ubicar Estamos hablando de cincuenta y seis Apariciones De mil novecientos cuarenta y cinco A mil novecientos cincuenta y nueve Durante catorce años Y son de manera indistinta Algunas son fiestas de la iglesia Y el propósito principal de esta manifestación ocurrida en Amsterdam, Holanda Que además es al terminar prácticamente la Segunda Guerra Mundial Comienza Comienzan las apariciones Comienzan las apariciones al terminar la Segunda Guerra Mundial Está el Papa Pío XII Prácticamente le va a tocar a él todo el tiempo en que la Virgen se aparece Y está en proceso de reconstrucción Europa Y Rusia, el comunismo, empieza a tomar poder militar y presencia en la mitad de lo que es Europa del Este Y están mezcladas los mensajes con muchas visiones Que la Virgen le va mostrando y ella va observando a través de lo que ella La evidente ida Y aquí el propósito de la aparición es que más que pedir la Virgen Vengo a pedir la proclamación del quinto dogma Porque hay que aclarar el término de pedir Eso sí lo pidió en Fátima La consagración de Rusia Aquí la Virgen está profetizando que un treinta y uno de mayo Un Papa Va, obviamente debe ser un Papa Va a declarar un dogma Que además hoy es un punto de mucho debate a nivel teológico De la Corredención De la Santísima Virgen María Corredentora Medianera y Abogada Van unidos los tres conceptos La Virgen pide eso Y llevamos sesenta años sin hacerle caso Y que algún Papa proclamara ese dogma Yo veo que el actual no No, el actual no va a ser Eso no va a suceder No va a suceder, hombre, porque los hechos así no lo presentan Difícilmente va a ser eso el Papa Si con motivo del centenario de Fátima No hubo un llamado Digamos a una festividad apropiada Para el rezo del Santo Rosario La devoción al corazón inmaculado de María Con motivo del centenario de Fátima Menos va a proclamar un dogma Que no todos los obispos ni cardenales Están de acuerdo Con que se proclame Porque eso traería algunas dudas O incompatibilidades aparentes con la fe cristiana Como el hecho de la corredención Porque suponen que el único Redentor Es Cristo ¿Verdad? Y el único Mediador entre Dios y los hombres Es Cristo Y que como dice el pregón Pascual En la vigilia Pascual Dichosa culpa que nos mereció tal Redentor Tal Redentor Y tal Redentor No necesita de un corredentor No, no Sin embargo, Juan Pablo II En la Redentor es Mater Si habla del lugar preciso que ocupa María Santísima En la historia de la salvación O sea, tú sabes Y hemos hecho algún programa al respecto Como María, ante la visita del ángel Es de la anunciación Es llamada para que a través de su sí El verbo de Dios se haga carne En las entrañas purísimas de María Y ahí María está de alguna forma En su sí Aceptando la misión que el Padre le da al Hijo Que es ir a la cruz por la salvación de todos los otros Y esa unidad de María mística con su hijo Es la que establece una forma Para que abona a favor de esta corredención mariana Sí Y el primer milagro en el Evangelio de San Juan Que nos presenta a la mediadora A la abogada A la intercesora Del novio de la boda de Cana Y ante la respuesta el hijo Y a ti Y a mí ¿Qué? A ti y a mí, sí Sí, sí Sí, a una abogadaza Sí, a una abogadaza Una medianera Entonces es un tema debatible Aunque ha habido toda una teología muy importante Sobre todo en el tiempo de Juan Pablo II No ahora Ahora los obispos no debaten esto Ojalá lo debatieran Los obispos hoy se dedican a Lamentablemente a Dividirse unos contra otros Este Es una pena muy grande decir esto Y me da mucha pena todo lo que ha ocurrido Con el tema de la pandemia Como las iglesias se han cerrado Los sacramentos se han suprimido ¿Ya están abiertas? Sí, pero me parece Bueno, están abiertas más o menos Bueno Más o menos Que la iglesia dobló muy fácilmente las manos Para no haber llegado a un arreglo un poco más Consolador a los fieles De la importancia de los sacramentos de la Eucaristía Aunque yo te diré Que si sí, porque sí Y si no, porque no Si no hubieran dicho Vamos a ponerlo aquí Ya les estarían diciendo Así es Es por culpa de los obispos Por culpa de los obispos Tú has estado allí también En el lugar de las apariciones La Virgen aparece Frente a la Cruz de Nuestro Señor Con las manos extendidas hacia abajo Con tres rayos en cada mano Que significan fe, redención y gracia Vestida de blanco Con una especie de pañoleta en la cabeza Y también en la cintura Esto Y está encima del mundo Encima del mundo Sus dos pies desnudos encima del mundo Y de alguna manera está reflejando Este propósito Por el cual se apareció En Holanda Que el dogma de la corredención Medianera y abogada De todos los pueblos Por eso ella aparece Junto a la Cruz de Nuestro Señor Como de hecho así estuvo ella Junto con Juan Y con María Magdalena ¿Cómo surge la imagen? La ve La vidente Ella con ocasión de la Y se la describe a un pintor ¿O cómo fue? Así es Con ocasión de la Proclamación del dogma De la asunción de María a los cielos Por el Papa Pío XII Que ocurrió el primero de noviembre de 1950 La siguiente aparición de ese evento Que fue dos meses después La Virgen aparece bajo esta imagen Anteriormente no había aparecido así Es hasta entonces Cuando ella aparece Ante la vidente Ante la vidente Holandesa Holandesa La vidente ya la había visto antes Pero con un aspecto diferente Pero con un aspecto diferente Ahí es cuando aparece ella de blanco Con las manos hacia abajo El cabello El cabello suelto Suelto y visible Visible como en Garabandal Que también lo tiene suelto Esto a algunos les gusta A algunos no les gusta El cabello oculto Es más oriental Es más oriental Más semita Sí Más árabe judaico Sí Que occidental Así es Así es O sea no tiene de malo No tiene nada de malo Son formas Son occidentales Son formas de presentarse la Virgen Entonces aparece Con esta figura Con esta vestimenta Con esta característica La Virgen Y eso fue a partir del año de 1950 Antes no Yo todavía no nacía Es correcto No yo ya había nacido Tú ya mero Tú creo que naciste un mes después que yo Así es Entonces Hay un pintor Que hace La vaga redundancia La pintura La vidente le dice La vidente le dice Cómo Y él la hace El año siguiente A partir del año 1951 Y la imagen ha estado En varios lugares Y ahora hay una copia especial Donde se ven Esa imagen Ahí en Amster Ahí en Amster A ver Así como Santa Faustina Kowalska Le dice a un pintor Sí Cómo veía Cómo veía Al señor De la misericordia Que luego no le gustó La imagen que está En Cracovia En el convento De la divina misericordia Esa imagen que está Donde está El cuerpo De Santa Faustina A ella no le gustó Hay otro Que es el que más le gusta De cómo fue pintado Que se encuentra En otro lugar Entonces Esto aquí entra En la parte humana Es decir Hay que recordarle Al público Que toda mariofanía Nunca es 100% Cristalina Siempre tiene Sus claroscuros Porque hay un instrumento Un instrumento humano Que no tiene Todas las condiciones Para poder transmitir Lo que ve Y lo que oye Y puede interferir La parte humana De hecho hay una parte Del mensaje Por ejemplo Aquí en esta Advocación Mariana De todos los pueblos Donde ella Menciona Que está de acuerdo Con el socialismo A ver Según ahí dice El socialismo Eso está bien Está bien Pero también hay que Colocarlo en su momento Y a qué socialismo Se refiere De qué está hablando Y también el término Original Tal vez se refiere Al desarrollo social Social Exactamente No a un socialismo Marxista Comunista Totalitario No puede ser Pero si hay términos Que habría que matizar bien Y a ver también La traducción Que se hizo Del idioma original En que ella Recibió ese mensaje Y entre ellos Nos decías hace un momento Que tiene algunas cosas No del todo claras Sí Lo que quiero decir Para que no haya Una confusión En mis palabras Es que En toda mariofanía Siempre va a haber Una Un ataque del demonio Porque donde Marias aparece El demonio va a atacar Entonces por ejemplo Muy poco sabe Y donde no se aparece También Y también Sí No aparece también En Lourdes por ejemplo Hubo Dos decenas O sea Veinte Veinticinco Niñas Que afirmaban Ver a la Santísima Virgen Cuando en realidad Solo una era la auténtica Que era Bernardita Lo primero que las niñas Vieron En Fátima Fue una mujer sin cabeza Eso lo relata Lo relata En el libro Sobre Fátima Se fue el nombre Del autor Esto Es decir Que siempre hay Siempre el demonio Tratará De confundir Y de meter Su Presencia Por eso hay que discernir Y hay que irse Con mucha cautela Entonces Cuando una aparición Es muy larga Es muy extensa Una revelación Es muy extensa Hay más riesgo De que pueda meterse La parte humana O la parte Preternatural Diabólica Y esta duró Catorce años Esta duró Catorce años Entonces siempre Hay más riesgo No digo que lo haya Pero hay siempre Más riesgo En ese tipo De manifestaciones A diferencia Cuando es Una sola aparición O son Una, dos, tres, cinco O seis Como el caso De Fátima Entonces Si hay algunas cosas Que llaman Un poco la atención Como ya mencioné El tema Este del socialismo También en un momento Parece que Al Papa Pío XII Como que no lo No le da No le va muy bien No le va muy bien Tampoco Ponder a más A Pablo VI Que a Pío XII Entonces son cosas Que Y además También tiene mucho Que ver Con lo que La vidente Vio Y ella transmite Que la Virgen Le mostró Entonces Le mostró a tres papas Y luego ella dice Que uno de ellos Era Pablo VI Que otro era Pío XII O sea Ya está interpretando ella Ya está interpretando ella Entonces cuando uno Interpreta También El vidente Normalmente No le corresponde Interpretar Ni interpretar Lo que ve Y interpretar Lo que el cielo Transmite Eso dejéselo A otras personas Pero no al vidente Porque el vidente Son personas sencillas Que normalmente No tienen La condición Para poder interpretar Adecuado y correctamente Un mensaje Como el caso Del mensaje De Fátima Que lo interpreta Un tercero Entonces a eso Me refiero Que hay que siempre Irse con cautela Pero es claro Que aquí En esta manifestación Que coincide En un tiempo Que se va a derramar Que va a ser extraordinario Que va a ayudar Que por medio Toda esa infiltración Masónica En el vértice De la iglesia Todos esos cardenales Que conspiran O sea Pues muy fuerte Todas las palabras De ella allí ¿Cuál es el propósito? No, el propósito Es porque finalmente El mal La lucha entre el bien Y el mal Existe desde que se revela Los primeros padres En el paraíso Y el concilio vaticano Segundo En la construcción Gaudium Spes Nos dice Que la lucha Entre el bien Y el mal Va a estar siempre Hasta el día final Entonces Parte de esta lucha Se ha inoculado El mal El demonio Dentro de la iglesia Que es lo que se conoce Como la mafonería Eclesiástica Y esa mafonería Eclesiástica Ha hecho Que se desacralice La fe Ha hecho Que el cristianismo Se humanice Y que Y que se desvalorarice El sentido Del sacrificio De la santa misa Los sacramentos Etcétera Entonces Todo eso Ha llevado Poco a poco A la pérdida De la fe Y a la apostasía ¿Te gusta el nuevo término? Deep church Está muy bien Sí, sí Muy bien Mazonería eclesiástica O Deep church Unas raíces abajo De la iglesia Oscuras Así es Así es Así es Que se ha ido germinando Dentro de la iglesia Porque gente mala Maligna Palifica la oscuridad De la iglesia Por eso la iglesia Hoy la estamos viendo Dividida Con Entre obispos Sacerdotes Y cardenales Que abiertamente Este En público Expresan esa división Y que va a llegar Todavía A concretarse Lamentablemente En un sisma Y tenemos el sínodo Que está Actualmente desarrollándose En Alemania Terrible Que se ha separado De Roma Y quieren legalizar La relación De entre Pero no tenemos Sexo Este Y quieren también No solo eso Sino quieren que los Soferdotes puedan tener Puedan casarse Etcétera Yendo claramente En contra de la doctrina Y la disciplina De la iglesia Luis Eduardo En medio minuto Verdaderamente En medio minuto Yo te pido una conclusión Si eres tan amable Sobre esta Devoción Mariana Nuestra Señora De todos los pueblos Bueno Definitivamente La Virgen En la medida En que nos vamos acercando Al triunfo de Jesucristo Tiene que ser conocida En toda su Su gloria Y toda su santidad Como lo profetizó San Luis María Griñón de Monfort En la medida En que se acerque La venida del Señor En esa medida María será más reconocida Porque ella fue Estuvo oculta Durante la vida de Jesús Entonces ahora María resplandece Para que a través Y por medio de ella Podamos reconocer Su función De corredentora De medianera Y abogada Y sobre todo En este tiempo La luz Que guía La iglesia verdadera Y los tiempos difíciles Que estamos viviendo Gracias Luis Eduardo Gracias a ti Roberto Servidos queridos amigos Para quienes nos pidieron Que habláramos De Nuestra Señora De todos los pueblos Ahí está Hacemos una pausa Es breve Y volvemos Con más de los servicios Informativos de Vericreer Regresamos Para darle a conocer Noticias ocurridas En la Santa Sede En Oriente Y en Europa Una pausa Y volvemos Háganos llegar Sus sugerencias Y comentarios A nuestro correo Electrónico Elpulsodelpapa Arroba Pericreer Punto com Y ya estamos De regreso Queridos amigos Aquí en El Pulso Del Papa Desde Ciudad del Vaticano Para presentarle El editorial Que hoy tiene Como título El amor Por encima De la ley En la aldea De Cafarnaum Tras haber liberado En la sinagoga A un hombre De una posesión satánica Y luego de haberle restituido La salud A la suegra de Simón En su casa Los habitantes Se enteraron De los milagros Obrados por Jesús Y las largas horas Del descanso sabático Fueron favorables Para que la noticia Se propagara Con rapidez Había mucha necesidad Entre aquella gente Y entonces ellos Supieron que la esperanza Había llegado A visitar su aldea Sin embargo No podían acudir Para encontrar el alivio Porque la pesada Observancia De la ley Del Shabbat Se los impedía Al atardecer A la puesta del sol Le trajeron A todos los enfermos Y endemoniados La ciudad entera Estaba agolpada A la puerta Jesús curó a muchos Que se encontraban mal De diversas enfermedades Y expulsó Muchos demonios Y no dejaba hablar A los demonios Pues lo conocían Los sucesos De la sinagoga Y de la casa de Simón Habían ocurrido En el mismo día sábado Pero este día Es reservado para Dios Es el Shabbat Y la ley judaica Prohíbe practicar Cualquier acción Que no se refiera Al culto divino Prohibido estaba también Curar enfermos En sábado El evangelista San Marcos Parece ser redundante En su relato Cuando expresa Al atardecer A la puesta del sol Para destacar Que aquella gente Tuvo que esperar A que terminase el sábado Señalado con la puesta del sol Y con el término de la luz Como el anuncio Del fin del día Hasta entonces Pudieron acercarse A Jesús Y por lo que El evangelista refiere Fue una multitud Que se agolpaba Una avalancha De necesidad Dios quiso Que su criatura Tuviese encuentros Con él Especialmente Un día de la semana El día Que él mismo Consagró El séptimo día Dios dio por concluida La labor que había hecho Puso fin el día séptimo A toda la labor Que había hecho Después bendijo Dios El día séptimo Y lo santificó Lo que quiso Dios Siempre es bueno Un día de la semana Que el hombre Reserve al descanso Para encontrarse Con su creador Dedicarle este día Y meditar Teniendo la atención Puesta en su Dios y Señor Pero aquel buen deseo Divino Con los años Se había trastocado En una ley Que separaba A la criatura De su creador Y al creador De su criatura Jesús superará Aquella caduca ley Enseñando Que el mandamiento Principal Es amar a Dios Pero también Amar al prójimo En efecto El hijo del carpintero No permitió Que la ley del sábado Prevaleciera Por encima De la ley del amor Son varias las ocasiones En las que tuvo Que confrontar el Shabbat Hasta el punto De derogarlo El mismo Fue víctima En cierta manera De esa ley Pues las mujeres No pudieron Acudir al sepulcro A preparar su cuerpo Para la sepultura Hasta después De pasado el sábado Tras su descendimiento De la cruz Su cuerpo Fue depositado En un sepulcro A toda prisa Antes de que Las trompetas Del templo Anunciaran El inicio del sábado Con la puesta del sol En las últimas horas Del viernes santo De vuelta A la casa de Simón El relato Refiere que El Señor Curó a muchos Y que expulsó A varios demonios Su acción salvífica Comenzó a hacerse presente A través de estos signos Que confirman La llegada Del tiempo De la salvación A la vez Que muestran Su poder Sobre el mal Ha llegado El tiempo De vencer al mal Sus posesiones Y todo cuanto Ha limitado Al ser humano Para arrancarlo De situaciones De muerte E insertarlo En rutinas De vida Jesús no dejaba Hablar a los demonios Para conservar En sigilo Su identidad divina Es el secreto Mesiánico Que estará presente A lo largo De todo este evangelio Jesús guarda En secreto Su mesianismo Para disponer De un tiempo suficiente Que le permita Llegar al mayor Número de personas Sin nublar su visión Al presentarse Ante ellos Como mesías Jesús quiere evitar Los errores Sobre su misión Por parte del pueblo Que esperaba Un mesías Bélico Y triunfador Él quiere Que su mesianismo Primero sea entendido Y asumido Por sus oyentes Para que luego De conocerlo Puedan afirmar Por su propia Convicción Que él Es el mesías Somos hoy Víctimas De alguna ley Que pretenda Impedir Nuestro encuentro Con Dios Sería muy notoria Una ley Como tal Y por ello Se presentan Novedosas ideologías Que disfrazadas De compasivas En realidad Pretenden Desplazar Al amor Verdadero Para luego Imponer Una ley Así que ninguna ley Puede estar por encima Del amor Si no ¿Para qué es la ley? Si es una ley Para perjudicar Al ser humano Pues no Fíjate Todo Todo Lo podemos En Dios Revisemos Revisemos ahora Los acontecimientos Ocurridos En la sede apostólica En Europa Y en Oriente Nuevamente sea usted Bienvenido a la información El Papa Francisco Celebró la audiencia General Como cada miércoles Ante los peregrinos Presentes en la plaza De San Pedro Del Vaticano A quienes habló Del sentido De la desolación Y la tristeza Continuando con su ciclo De catequesis Sobre el discernimiento El Papa Francisco Habló sobre la desolación Algo que todos Hemos experimentado El Santo Padre Explicó que el problema Es como poder leerla Porque también Tiene algo importante Que decirnos Y si tenemos prisa En liberarnos de ella Corremos el riesgo De perderla Francisco afirmó Que la oración A Dios Por el don de la paz Se ha convertido Ahora en un grito Pues el mundo Que sigue ensangrentándose Con las guerras Vive hoy bajo la amenaza Del uso de armas nucleares Hoy en efecto Se está verificando Aquello que se temía Y que nunca habríamos Querido escuchar Que el uso De las armas atómicas Que después de Hiroshima y Nagasaki Se han continuado Produciendo y experimentando Ahora vienen A amenazar abiertamente Así lo dijo el Papa Durante la conclusión Del encuentro internacional Un grito por la paz Al evento organizado Por la comunidad De San Egibio Asistieron líderes Políticos Civiles Y de otras Confesiones cristianas El Santo Padre Recordó que el estilo De Dios Es cercanía Ternura Compasión Con el que se puede Sembrar semillas Del evangelio En la verdadera Frontera del mundo Que es el corazón humano Al recibir en audiencia La comunidad frontera Que atiende Y da residencia A niños y jóvenes Pobres En el sur De Italia El Santo Padre Destacó que en esta Comunidad Vemos la impronta De dos carismas El de San Francisco De Asís Y el del veato Giuseppe Puglisi El Papa destacó Que tanto Francesco Como Don Puglisi Vivieron el evangelio En la frontera Pero tengamos cuidado Esta palabra Puede convertirse En eslogan Quizás de moda Al celebrar el rezo Del Angelus Frente a los fieles Congregados En la plaza De San Pedro El Papa advirtió Sobre el orgullo Espiritual Que nos lleva A despreciar A los demás Reflexionó Sobre el evangelio De la liturgia Del domingo Que nos presenta Una parábola Que tiene dos protagonistas Un fariseo Y un publicano Es decir Un hombre religioso Y un pecador En toda regla Ambos suben Al templo A rezar Pero solo el publicano Sube verdaderamente A Dios Porque con humildad Desciende a la verdad De sí mismo Y se presenta Tal como es Sin máscaras Con su pobreza En el Palacio Apostólico Vaticano Francisco recibió Una audiencia A la comunidad académica Del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II Para las ciencias Del matrimonio Y la familia Al comienzo De su discurso Francisco recordó Que ya han pasado Cinco años Desde que Con el motu propio Suma familiae Cura Quiso invertir En este legado Dejado por San Juan Pablo II Que fundó El Instituto De 1981 Pretendía Darle un nuevo vigor Y un desarrollo Más amplio Para responder A los retos Que surgen En el inicio Del tercer milenio Explicó El Santo Padre En su mensaje En su mensaje Al terminar El rezo del Angelus En la Plaza de San Pedro El pasado domingo El Papa Francisco Recordó Hoy se celebra La jornada mundial De las misiones Que tiene como lema Serán testigos de mí Es una ocasión importante Para despertar En todos los bautizados El deseo De participar En la misión universal De la iglesia Mediante el testimonio Y el anuncio Del evangelio En esta ocasión Francisco animó A todos A apoyar A los misioneros Con la oración Y la solidaridad Concreta Para que puedan Continuar La obra De evangelización Y promoción Humana En todo el mundo El Papa Recordó La beatificación De Vincenzo Nicacio Renuncio Toribio Y once compañeros De la congregación Del Santísimo Redentor Celebrada El pasado 22 de octubre En la Catedral De Santa María La Real De la Almudena En sus palabras Posteriores Al rezo Del Angelus El Santo Padre Recordó Que los nuevos beatos Fueron asesinados Por odio a la fe En 1936 En España El ejemplo De estos testigos De Cristo Hasta el derramamiento De sangre Nos empuja A ser consecuentes Y valientes Su intercesión Sostiene a los que hoy Luchan por sembrar El evangelio En el mundo Agregó En más del Papa Le informo Que recibió En audiencia A los participantes Del capítulo general De la congregación Los misioneros De Marian Hill A quienes habló De la importancia De la escucha Al Espíritu Santo Francisco habla A los presentes Acerca de la sinodalidad Lo que definió Como el camino eclesial Que pretende Favorecer la comunión La participación Y el compromiso Misionero De todos los bautizados Según explicó El pontífice Esto se logrará A través de un proceso De discernimiento espiritual Centrado en el encuentro La escucha Y la reflexión Para llegar A una apertura Cada vez mayor A la novedad Del espíritu Y a sus impulsos El portavoz De la presidencia De Rusia Dmitry Peskov Dijo que su gobierno Está dispuesto A hablar Con el Papa Francisco Estados Unidos Y Francia Para hallar Una solución A la guerra En Ucrania Estamos dispuestos A debatir Todo esto Con los estadounidenses Con los franceses Y con el pontífice Afirmó Peskov Durante la conferencia De prensa telefónica Diaria El funcionario ruso Se refirió Hacia la propuesta Del presidente francés Emmanuel Macron Quien pidió Al pontífice Llamar al presidente Ruso Vladimir Putin Al mandatario Estadounidense Joe Biden Y al patriarca Ortodoxo ruso Kirill Para favorecer El proceso De paz En Ucrania En información Referente al Papa Benedicto XVI Le doy a conocer Que en una nueva Carta El Papa Benedicto Asegura Que el concilio Vaticano II No fue solo significativo Sino necesario La carta Está dirigida Al padre Dave Pivonka Sacerdote De la tercera Orden franciscana Regular Y presidente De la universidad Franciscana De Steubenville En Ohio Estados Unidos Que culmina Una conferencia De dos días Centrada en la Teología De Benedicto XVI De Benedicto XVI Joseph Ratzinger La carta De casi tres Páginas y media Presenta observaciones Frescas De uno de los Pocos teólogos Vivos en la iglesia Católica Que participaron En el concilio Vaticano II Que comenzó Un mes Como este De octubre Pero hace 60 años El Papa Emérito Benedicto XVI Recibió en el Vaticano Al padre Maurice Ashley Agbau Evay Profesor De filosofía Y teología En San John Seminary De Boston De los Estados Unidos Y promotor De los trabajos De investigación Sobre la Teología De Joseph Ratzinger En una publicación Del 23 de octubre El sacerdote De origen Camerunés Agradeció Que el Papa Emérito Haya aceptado Reunirse con él Durante la audiencia Privada El padre Maurice Le enseñó Benedicto Una fotografía De su clase De teología También le transmitió El amor Y mejores deseos De los seminaristas Y miembros De la facultad Quienes agradecen Su labor Teológica En consecuencia A una noticia Que ha inquietado A muchos En la iglesia Le informo Que una experta En acompañamiento Y consejería A mujeres Que sufren Tras haberse Sometido A un aborto Lamentó La designación De una economista Pro-aborto Como nueva Miembro De la Pontificia Academia Para la Vida En una carta Abierta Dirigida A la Pontificia Academia Para la Vida Ann Lastman Fundadora De Servicios De Información Y Consejería Para Víctimas Del Trauma Del Aborto Dijo Que se enteró Con gran tristeza Del reciente Nombramiento De una mujer Pro-Derechos Al Aborto El nombramiento De Mariana Mazzucato Para este cargo Tan importante Dentro de la Iglesia Católica Trae tantas Interrogantes Dijo Y me ha dejado Una sensación De escándalo Y horror Así lo afirmó Y hasta aquí Lo acontecido En la Semana Del Vaticano Y Europa Usted ha quedado Informado Y aquí Termina Las noticias Ahora hagamos Un enlace Con Radio Vaticana La Radio del Papa Para escuchar Las palabras En español Del Santo Padre En la Audiencia General Radio Vaticana La Radio del Papa Queridos hermanos Y hermanas En este ciclo de catequesis Que perdemos la esperanza En la fe También es importante Cuando llega la prueba No hacer mudanza No cambiar Es decir Permanecer Fuertemente Unidos Al Señor Y no desviarnos Del camino Que nos conduce Hasta Él Así Con la gracia De Dios Podremos Fortalecernos Y seguir viviendo Con mayor paz Y libertad Saludo Saludo Y la Virgen Y la Virgen Santa Los cuide Muchas gracias Radio Vaticana La Radio del Papa Esto dijo Francisco En su catequesis El pasado miércoles Con esto terminamos Queridos amigos Ha sido un gusto Estar con ustedes A través de la radio Le hemos acompañado En la redacción Ana Guadalupe Silvestre En la operación Miguel Ángel Mejía Un servidor Les abraza De todo corazón Y le deseo Que Dios le guarde Hasta luego Y nos escuchamos La próxima semana Mientras tanto Le dejamos La bendición Del Santo Padre Hasta luego Amén El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer La actividad pontificia Y los acontecimientos De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticano CENI Y Vatican Information Services El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer Mundo Católico Presenta El Pulso del Papa Mundo Católico Mundo Católico